Música 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 No tenemos nada en común Ahora mismo me quiero, pero soy tu tonto Pago un dinero para este venido Me da, me da Saber las razones Que hacen tiempo en las aguas En tus pantalones Yo, lo siento a la misa Y sigue siendo Un gilipollas Quiero perder El chame Por que sabes que Me da, me da, me da Yo, lo siento a la misa Y sigue siendo Un gilipollas Quiero perder El chame Por que sabes que Me mola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias!